De los creadores de renting flexible llega ahora el renting de vehículos por meses y es que la incertidumbre social y económica de los últimos tiempos está haciendo que las compañías de alquiler de automóviles a largo plazo tengan que reinventarse para no comprometer la economía de muchos usuarios de renting y adaptarse así a sus necesidades. El renting por meses es una fórmula ideal para disponer de un coche en vacaciones o por ejemplo para seguir disfrutando de un medio de transporte privado si el automóvil de nuestra propiedad ha acabado en el taller. Si tienes más de 25 años y al menos 7 años de carnet será más fácil que cumplas con las condiciones del contrato. Al tratarse de un servicio de renting flexible la cuota normalmente incluye seguro a todo riesgo, asistencia en carretera, mantenimiento, impuestos, asesoramiento legal, etc. El precio de este tipo de alquiler suele arrancar en los 300 euros aunque todo depende de la compañía y del tipo de vehículo y equipamiento que elijas. Podrás utilizar el coche en exclusiva los meses que quieras y sin permanencia podrás cambiar de vehículo cuando te apetezca o finalizar el servicio de suscripción de un mes para otro sin dar explicaciones y sin penalizaciones. ¡Gracias!